¡Tuyo! Sí, Isidro, la verdad es que interesante el planteamiento porque es muy, muy ofensivo. Hay que tener siempre en cuenta también lo que propone el rival, lo que propone Zidane, luego lo veremos en profundidad. Pero en principio, Pellegrini apuesta por extremos puros. Extremos, además, veremos si a pierna cambiada o a pierna natural, en principio por la carencia de Pellegrini. Y sobre todo, porque el Madrid va a jugar, así bien haciendo, con carrileros, con tres centrales y carrileros. Es muy interesante tener un futbolista a pierna cambiada para que cuando tenga el balón, abandone la banda y vaya de forma vertical hacia el área. Hemos puesto dos zonas en principio, una azul y una entre verde y amarilla, porque en esa zona azul está la primera de las pruebas tácticas que hoy va a tener que solventar el Betis. ¿Cómo presionar a una defensa de tres centrales? ¿Cómo presionar con futbolistas como Borja, Joaquín y Leiner? Bien, veremos si el Betis, con esa manera de ir a esa zona azul, esa zona de inicio del Madrid, es capaz de evitar que salga jugando con fluidez. La segunda zona, esta zona, como decíamos, amarilla. Ahí hoy el Zidane apuesta por auténtica magia, sobre todo con la vuelta de Modric y Masisco. Es un centro del campo sujetado por Casemiro y mínimo va a haber un tres contra tres. Veremos de qué manera Pellegrini es capaz de solventar ese tipo de superioridad numérica en el centro para, por fuera, Miranda y Emerson. Siempre los carrileros ayudando Joaquín a Miranda en la banda izquierda para evitar que nos hagan una superioridad numérica. Y luego la conexión Lainez-Emerson. También se antoja fundamental esas subidas del brasileño para que el lateral rival esté incómodo, que no tenga un carril solo para subir hacia el ataque. Todo sustentado, como siempre, en una pareja ex-central, que ya es por todo reconocida, y sobre todo por Bravo. Hoy seguro que vamos a ver a Bravo jugar más en largo, intentar sorprender en esta zona, la espalda del lateral rival, del carrilero rival, para por ahí, con esa magnífica manera de pegar en largo, sorprender y evitar que suban sus carrileros con total impunidad, Isidro. El once del Real Betis Balompié.